Federales ocupan computadora y teléfonos de adolescente desaparecida en Canóvanas. Agentes federales de seguridad nacional se unieron hoy a la investigación de la policía en torno a la desaparición de la adolescente Keisianis Cruz Vélez, de 16 años de edad, ocurrida entre la noche de Navidad y la madrugada del martes. Según fuentes policiales, la menor dejó en su cuarto su computadora, su tablet, un teléfono celular que usaba con permiso de su mamá y otro que guardaba sin que su familia lo supiera. Dejó el dinero que su padre le había regalado el lunes y todas sus pertenencias. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, bajo la dirección de la inspectora Mabel Olivera, entrevistaron a sus amistades, así como a profesores del colegio donde la joven estudia. Se han realizado varias búsquedas en las inmediaciones de su hogar, en la calle Chemo Soto, en Villa Hugo II, todas infructuosas. De acuerdo con la uniformada, la menor se bañó para acostarse y antes oró con su mamá. Fue la madre de la menor, Keon Vélez, que, al levantarse el martes, vio la puerta entreabierta y la adolescente ya no estaba en la casa. Se indicó que, salió con una camiseta negra con el diseño Stranger Things, pantalones negros de ejercicio, y calzado Crocs, de color amarillo. Los agentes federales ocuparon los artefactos electrónicos de la menor, para examinarlo, en búsqueda de información que ayude a dar con su paradero. Los esfuerzos de búsqueda no han cesado, desde que se activó la alerta Amber, el martes, y las autoridades no han recibido información, para dar con ella, aunque se han corroborado informaciones, sobre distintos lugares en que supuestamente la han visto. Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarla de forma confidencial al 7873 43-2020, así como al teléfono, 787-793-1234, extensiones, 2453, y 2464. Fue identificado el motociclista que perdió la vida, tras ser impactado por una guagua en Bayamón. Un motociclista, quien fue identificado como, Peter Morales Marrero, de 43 años de edad, perdió la vida en la mañana de este miércoles, tras ser impactado por una guagua, en la PR-167, en Bayamón. Según la investigación, la víctima se encontraba detenido en la vía, para realizar un viraje, cuando el conductor de una Toyota Tundra, lo impactó, por lo que salió expulsado. Como resultado de la colisión, Morales Marrero, quien no tenía casco protector, salió expulsado, cayendo al pavimento, y resultando con heridas de carácter grave. Posteriormente fue transportado hasta el Hospital Pavía, de Bayamón, donde perdió la vida. El teniente, Elvis Seno, directora auxiliar de la División de Tránsito de la Policía, indicó que el conductor, alegó que no se percató del motociclista, ya que la motora, presuntamente, no tenía las luces encendidas. Al conductor de la guagua tundra, se le realizó la prueba de alcohol en el lugar, arrojando 0.0%. Fueron radicados cargos a una mujer, por robarle el arma de fuego a su padre. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron una investigación, que culminó en la tarde de ayer, martes, con la erradicación de cargos criminales, por parte de la Fiscalía del Tribunal de Ponce, por los artículos 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, y 6.17, apropiación ilegal, de armas de fuego, bajo la Ley de Armas del Código Penal de Puerto Rico, contra, Francis Gloriane de Jesús Valentín, de 38 años de edad. Esto, por hechos ocurridos el día 23 de diciembre del año en curso, donde la imputada, se apropió ilegalmente de un arma de fuego, calibre 9 milímetros, la cual se encontraba en una caja de seguridad, en el closet del dormitorio de su padre. Este caso fue investigado por el agente, Juan Retamar Torres, adscrito a la División de Propiedad y Fraude, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y consultado con la fiscal, Patricia Lugo Rivera, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez, María Teresa Hernández Calzada, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable, señalando a una fianza global de 3 mil dólares, la cual fue prestada. La vista preliminar, fue pautada para el 10 de enero de 2024. Fue arrestado un sujeto, por haber agredido, y amenazado a su expareja con quitarle la vida. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Sumacao, diligenciaron una orden de arresto, por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Artículo 3.1 Maltrato, y 3.3 Amenaza, y violaciones a la ley de armas, contra Misael Rosado Cuadrado, de 46 años de edad, y residente de Las Piedras. Contra Rosado Cuadrado, pesaba una orden de arresto, con una fianza de 100 mil dólares, por hechos ocurridos el 23 de diciembre, en una residencia de Las Piedras, donde éste agredió con las manos a su expareja, y la amenazó con quitarle la vida con un machete. Este fue llevado ante la presencia de la juez, Karina Díaz, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar pautada para el 11 de enero de 2024. También fue ingresado en prisión otro hombre, por haber agredido a su pareja, en un restaurante de Caguas. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Caguas, diligenciaron una orden de arresto, por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Artículo 3.1 Maltrato, contra, Jan Carlos Álvarez Rodríguez, de 23 años de edad, y residente de Caguas. Contra, Álvarez Rodríguez, pesaba una orden de arresto, con una fianza de 200 mil dólares, expedida por la juez, Jane Pietri, del Tribunal de Caguas, por hechos ocurridos el 20 de octubre de 2023, en un restaurante de comida rápida de Caguas, donde éste agredió con las manos a su pareja. Este fue llevado ante la presencia de la juez, Janet Pietri, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar, pautada para el 16 de enero de 2024. Y fue arrestado un sujeto, por causarle daños al vehículo de su expareja e insultarla. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arresto San Juan, diligenciaron una orden de arresto, por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Artículo 3.1 y 3.2 Maltrato contra Cristian David Rosado Villegas, de 31 años de edad y residente de San Juan. Contra Rosado Villegas, pesaba una orden de arresto, con una fianza de 100 mil dólares, expedida por el juez, Glenn Velázquez, del Tribunal de San Juan, por hechos ocurridos el 22 de diciembre, en una residencia de San Juan, donde éste le causó daños al vehículo de su expareja, y le profirió palabras o heces. Este fue llevado ante la presencia de la juez, Brenda Salas, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar.